Música Porque siempre eres bienvenido Música Porque somos una mezcla de colores y sabores Música Con la malla y este aroma Música Por el espíritu de nuestro rojo Música Por este mar que es un tesoro Música Porque te recibimos como familia Porque cuidamos de ti Música Porque hacemos de la ANSA Un sentimiento Música Porque somos Puro naturaleza Música Cuba es única 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 Música 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 Música